Y aquí vamos, toma de árbitro, ahí no, ahí no, dice Ivy Nile, esa es mi manera mamita, esa es mi manera, yo te voy a apagar ese fuego. Oye, y de cara, y viste rápido la reacción de Ayla Don diciendo, hey, no, 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 así no es como íbamos a jugar esto. La fuerza que tiene esta mujer, la fuerza que tiene esta mujer. La pico, ladra y muerde. Bueno, sin embargo, la otra tiene mucha más experiencia que ella, fue una gran campeona de NXT UK por un tiempo maravilloso y ahora como campeona en pareja de WWE va a hacer que la respeten también en la división por equipos. Se plancha la Pitbull, la bloquea la campeona, falla el lazo, América Labrisa, la Pitbull con la zurda, como la conecta. Cuidado con Ivy Nile, cuidado con Ivy Nile. Y eso que le estaba negando, le dijo, no, no, no lo creo, conmigo tú no puedes, pero. Mira, 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 por la churrera se lleva la victoria, uno, dos y. Creo que Ivy Nile ahora está más cerca del maestro Gable. Uno, dos. Cosa que me parece peligrosa porque el maestro Gable ha sido sentenciado por los Wyatt Six. Además, después de lo que le hizo a sus ex pupilos, yo no sé cómo alguien quisiera acercarse. Nanana, los ex pupilos se lo hicieron a él. Lo abandonaron. ¿Qué? Lo abandonaron. Y perder, y perder, y perder, y perder, un tipo que estaba literalmente abofeteándolos a la cara, tratándolos como basura, por favor. Vean la fuerza de esta mujer, vean la fuerza de esta mujer. Levanta la bandera. Dios mío. Es impresionante lo que puede hacer esta chica. Qué poder, por favor. Y ahí la dice, no, pero espérate. ¿Para cuándo va a ser el suplex? ¿Para cuándo va a ser el suplex? ¡Finalmente lo logra! ¡Se va, se va, se va! ¡Uno, dos y no hay tres todavía! Yo todavía estaría recuperándome de esa. No me volvía a poner de pie, por favor. Tiene fuerza. Tiene mucha... Tiene esos ojos en la nuca. Eso sí lo tiene. Y ahí vi diciendo, ¿qué? Vuelve a agarrarme la bosta, a ver si es verdad. Iba a decir que tenía mucha inteligencia, pero tengo que retractarme porque aparentemente no la está poniendo en práctica. Son dos contra ti. No se te olvide. Bueno, y tiene que darse cuenta y rápido. Vean exactamente lo que hace. Este es el momento. Tú hablabas de una amistad con Maxime, que es como que amistad, pero no es amistad porque el maestro Gable no quiere que haya amistad. Pero en este momento le serviría de mucho que Maxime Dupri estuviese aquí. ¿Qué le ha traído Maxime Dupri a ella? ¿Qué le ha traído Maxime Dupri a la Academia Alfa? A nadie le ha traído nada. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto que eres pura bilis. El maestro Gable trató de levantar sus carreras. ¿Dónde está Otis? Mira, mira. Uno, dos y... ¿Dónde está Tozawa? ¿Dónde? Vamos a ver cómo le va a este programa más tarde. De la WWE, ¿acaso hace falta más? ¿Usted cree que se llega a WWE simplemente porque sí? No, nunca dije eso. A más lo dije, no lo pensaría. Yo conozco el trabajo de las superestrellas. Él enreda, él enreda. Uno, dos y... Lo hay tres. El maestro Gable quería levantarlos. Quería que ellos encontraran una... Una familia. Un norte, una idea, un concepto. Pero ellos, ¿qué van a entender? ¿Qué van a entender si se la pasan allá? Comiendo en la cafetería. ¡Uno! ¡Oh, sí! Oye, tú estás como más amargado que de costumbre. Sí. Cuando pienso en la injusticia, me siento de esta manera. Justicia. Si tú eres el maestro de la injusticia, por favor. No, no. Bueno, maestro al fin. Por lo menos soy maestro. Buen que...